Bienvenidos amigos a este nuevo video tutorial de Xiaomi, en esta ocasión amigos lo que vamos a ver son 5 ajustes que debes desactivar en tu celular Xiaomi en cualquier versión de MIUI tu tienes que desactivar estos ajustes que lo único que van a garantizar es que tu teléfono sea más lento entonces vamos a ver 5 funciones que están por ahí que muchos no saben para que funcionan, te voy a explicar para que sirven y por que las tienes que desactivar así es que vamonos con este Xiaomi para desactivar esas cosas que hacen más lento nuestro móvil primero amigos vamonos con el número 5 o la número 1, la verdad es que no tiene importancia la numeración, simplemente son 5 cosas que vamos a desactivar nos vamos a ir a los ajustes amigos y aquí dentro de nuestro Xiaomi nosotros lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de la actualización del sistema aquí dice actualización de o actualizador de aplicaciones del sistema, le vamos a dar aquí en la barreta de ajustes y donde dice actualizaciones automáticas donde dice utilizando wifi vamos a desactivarlo, donde dice no actualizar es donde tenemos que presionar amigos porque de esa manera nosotros vamos a dejar las actualizaciones automáticas a un lado recordemos que esta función pues nos va a hacer lento el teléfono cuando nosotros estemos utilizando por ahí a lo mejor y el móvil para trabajar en determinada tarea no sé en alguna edición de un video o jugando o lo que sea pues lo único que va a hacer es al ser más lento el teléfono cuando se esté actualizando entonces vamos a desactivarlo amigos una función adicional que tenemos que desactivar amigos se encuentra en la pantalla de bloqueo y aquí como pueden observar tenemos esta función que dice activar o tocar dos veces para activar o apagar la pantalla como ustedes pueden observar pues prácticamente es una función que tenemos que desactivar porque muchas veces falla por ejemplo aquí le damos dos veces y como puedes observar la pantalla se ilumina simplemente tenemos que deshabilitar esta función porque muchas veces puede ser que estemos por ahí trabajando y de repente hagamos toques por error en nuestro teléfono y eso haga que nuestro teléfono se le acabe la pila o que todo el tiempo mantenga la pantalla encendida entonces lo que recomiendo es apagar esta función para que evites que por ahí se te vaya la pila que tengas errores cuando estés utilizando el móvil o simplemente cuando estemos en el bolsillo pues el contacto haga que se prenda la pantalla y bueno tengamos este tipo de errores en el sistema y por ahí se activen ciertas cosas entonces es mejor desactivarlo porque es una función que está estorbando por ahí vámonos con el siguiente ajuste amigos que es el de sonido y vibración nos vamos a ir aquí y vamos a deslizarnos hasta encontrar este apartado que se llama vibrar como puedes observar donde dice vibrar al tocar lo único que tienes que hacer es desactivar esta función siempre que ustedes estén navegando por ejemplo viendo cosas activando o desactivando simplemente utilizando el móvil pues por ahí tiende a activarse esta vibración del móvil lo que tenemos que hacer es simplemente ponerle aquí y desactivar esta función de vibrar al tocar una vez que tú hagas esto vas a notar que tu teléfono va a ser mucho más rápido porque va a dejar de gastar recursos en esa función o en ese vibraje lo único que tenemos que hacer es esto amigos y vas a notar un verdadero caso vámonos con un ajuste más amigos que deben de desactivar o deben de modificar porque aquí no es desactivar es modificar como pueden ver yo tengo la vista antigua la versión estándar de lo que son el centro de notificaciones para esto nos vamos a ir aquí amigos y creo que el control te vas a ir aquí a notificaciones y centro de control yo creo que el mejor estilo es la versión antigua porque le vas a dar aquí en ese centro de control y vas a notar entre la versión antigua y la nueva versión pues que tiene algunas otras funciones que realmente no utilizamos y tiene más efectos como por ejemplo que estén corriendo las letras o ese tipo de cosas aunque se ve la verdad es que se ve bastante guay porque es la versión moderna desde que puedes controlar el brillo puedes controlar ciertas notificaciones etcétera por ejemplo los botones rápidos pero al final es una versión que consume un poquito más de recursos adicional que tiene pues venga hacia la izquierda a la derecha puedes ver notificaciones por ejemplo ya que estás por aquí le das hacia acá ves notificaciones por ejemplo le das hacia la pantalla bueno si es que tuviese algunas notificaciones pero lo que se recomienda amigos lo que es más óptimo para el teléfono es trasladarse o seguir utilizando la versión antigua vale esto pues porque es más adaptable todavía para los teléfonos o para los miui cualquier versión pero en versiones más recientes lo único que hace es gastar más batería realmente se ve mucho mejor no vamos a mentir pero es mucho más optimizada porque el objetivo es optimizar el móvil con la versión antigua vale la versión que ya está a toda prueba de fuego y de gasto de recursos y este tipo de cosas así que te recomiendo mucho la versión antigua del centro de control y para finalizar amigos vámonos con este ajuste que siempre está activo en todos los xiaomis y también está uno que es activa en todos los teléfonos que existen que es este enviar por abajo del agua me gusta decirlo o enviar pues nuestro utiliza nuestro modo de utilizar el móvil vale con errores diagnósticos etcétera y los envía entonces vamos a desactivar ese tipo de cosas te vas a ir a lo que es contraseñas y seguridad te vas a deslizar hasta privacidad y aquí lo que vas a hacer es deslizarte aquí abajo donde encuentras el programa de experiencia de usuario esto lo que vas a hacer es desactivarlo porque le vas a permitir a xiaomi que recopile y actualice datos de usuario para mejorar productos y servicios y realmente no nos interesa vale realmente a mí en lo personal no sé a ti pero a mí no me interesa como que esté yo mandando datos de mi experiencia y con xiaomi entonces yo lo que recomiendo es deshabilitarlo para que así tu celular sea mucho más rápido adicional también uso y diagnóstico que es prácticamente lo mismo y vas aquí a mandar ahora de la parte de mi UI vas a enviar automáticamente datos del diagnóstico del dispositivo aplicaciones errores en las apps etcétera también te recomiendo desactivarlo de esa manera va a ser mucho más rápido tu móvil y finalmente los servicios de publicidad que es recomendaciones personalizadas en las apps sabes que todas las apps tuitas vienen con anuncios pues es mejor entre más personalizados estén esos anuncios pues te van a vender mejores cosas pero lo que vamos a hacer aquí es desactivarlos para que no tengamos ningún inconveniente con esos anuncios lo único que tenemos que hacer es deshabilitarlos y listo amigos esos tres tres en uno vale porque son tres ajustes que hay que desactivar son los que van a ser muy lento tu teléfono si no los desactivas a tiempo si ya viste este vídeo y a partir de aquí los desactivas déjame en los comentarios qué tal te ha parecido y qué tanto ha mejorado la velocidad de tu teléfono y recuerda que también esto no se queda aquí también tenemos otras cosas que hacer para que nuestro teléfono sea más rápido como eliminar basura, memoria de caché y ese tipo de cosas pero esos vídeos te los dejo en la descripción junto con otros más para que puedas optimizar tu teléfono pero por lo pronto estos son ajustes de Xiaomi de cajón que debes deshabilitar nos vemos en el siguiente vídeo amigos mi nombre es Daniel recuerden suscribiros si te gusta Xiaomi si quieres que más vídeos sobre MIUI y Xiaomi déjamelo en los comentarios nos vemos bye bye